¡Holi! Hemos terminado la misión de Alconte de Inazuma, la principal, ya hemos solucionado el temita de la Shun, de Ei y todas esas cosas. Así que antes de hacer su misión legendaria o sus misiones legendarias para saber más sobre este personaje, vamos a reaccionar al trailer teaser del personaje y a la demo del personaje de Shogun Rider. Tengo bastante curiosidad por el tema, a ver, el tema que siempre digo que es la guerra de los Arcontes y también, pues bueno, concretando ahora, tengo mucha curiosidad con el tema de la muerte de la hermana de la Shogun, de Ei y bueno, espero que en esas misiones legendarias de Shogun nos hablen bastante de la historia de Shogun, que resolvamos alguna duda y sepamos más cositas sobre ella. Vale, vamos a comenzar con este tema de drama de Shogun, que supongo que será el teaser, ¿vale? Venga. ¿Está grabando? ¿Y esa gente quién es el sol? O sea que se ha quedado bastante solita la pobre, porque toda la hermana ha hecho... Pero esa gente era antiguo Arconte o simplemente amigos de ella, esa es la hermana. ¿Está grabando? No. 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 Ah, un momentazo, tío, esto es un momentazo, que flipas. Eso ocurre, ok, 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 vale, vamos con la del muro, del tirón, del tirón, del tirón, no se piensa, no se piensa, la yae, me encanta. Un momento más precioso, eh. Otra cosa, las misiones legendarias las haremos 100% en japonés, porque no he podido escuchar Shogun en el favorito. La quería escuchar en ambas, porque ya comenté que Shogun tiene la voz de Kurapika y me apetecía la verdad escucharla, para, bueno, es que Kurapika es uno de mis personajes favoritos de anime, básicamente. Entonces, bueno, que la tuviera Shogun, pues me apetecía escucharla. Y entre una cosa y otra, se me olvidó por completo cambiar el idioma y cuando ya entré en el sitio, pues ya no podía cambiar el idioma. Así que, bueno, pues vimos toda la historia en inglés. Así que las misiones legendarias las vamos a hacer en japonés para, bueno, disfrutar un poco de Kurapika. Venga. FANTASY CAN ONLY SURVIVER WITH AN UN UNDERLYING REALITY. Esto es la de mana, ¿no? En plan, ¿pero que son gemelas? O es que no enseñan la cara? Es la stillness muy profunda debajo de la ilusión. Esto es la eternidad. ¡Puede a la oblivión! Me encantan las demos de personajes, o sea, entre las pedazas de música que les ponen. Y es que es muy guay. ¡Puede a la luz! Waking world, you seem woven from the stuff of dreams. All shall fade away. Y nada, pues bueno, que decirle a Shogun. Es que, bueno, le tengo cariño. Antes de conocerla, pues le tuve muchísimo cariño porque era el único personaje de todo Genshin que sabía de su existencia. O sea, no sabía ni la existencia de los protagonistas ni nada de Genshin. Y yo ya sabía quién era Shogun Raider. Pero no sabía su historia y tal, pero sabía quién era visualmente. Y yo decía, este es Shogun Raider, ¿vale? Entonces, ese cariño se le tenía porque desde el principio decía, mi objetivo es conocer a la Shogun. Saber por qué le gusta tanto a la gente y por supuesto porque la conozco yo. Porque yo la conocía, la verdad que ni recuerdo porque yo no sabía de Genshin y yo sabía quién era Shogun. Aparte, Shogun fue un pelotazo tremendo. Es que de verdad que no recuerdo porque sé quién es Shogun. Aparte, hice un diseño de Shogun. Eso sí, lo recuerdo que me lo pidieron, que es este de aquí. Y estoy súper contenta de cómo me quedó y el personaje me parece muy, muy, muy bien hecho de diseño. Luego me decidió un poco esta señora con el tema de todo lo que hace Linazuma. Eso de verdad que me baja puntos, pero esa cosa de ella pues se la tengo. Luego, hablando de, porque también se rumoreaba, no sé si esto se puede hablar y tal. Pero bueno, que se rumorea que en vez de Zongli puede venir Shogun. Yo no sé si puedo hablar de esto o no, pero bueno, no estoy hablando de nada, nada. O Zongli o Shogun. Entonces yo no sabría si en vez de que estuviera Zongli, tiraría por Shogun. Porque, bueno, sí, es verdad que durante muchísimo tiempo pues todo el mundo Shogun, 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 Shogun. Pero también he escuchado por ahí que desde que aparecieron los personajes de Fontaine, todo, todo ha cambiado. Entonces muchísimos personajes después de la llegada de los personajes de Fontaine, pues muchísimos personajes se han quedado atrás. No sé, yo que quiera Zongli, lo siento, no puedo ser ese hombre. Me va a solucionar la vida y me va a hacer, como muchos habéis dicho, me va a poner el juego de Genshin en modo fácil. Y bueno, no es que quiera pasarlo en modo fácil, aparte de que el personaje de mí me super encanta, pues... Bueno, lo necesito. Y nada, dejando este tema al aire de Shogun y tal. Muchísimas gracias por llegarse aquí, por ver el vídeo y no te olvides de darle like, suscribirte. Que, bueno, muchísima gente me ve los vídeos y no se suscribe. Así que si te tengo que poner a ver mis vídeos, por favor, suscríbete que no te cuesta nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!